What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Seguimos hablando de filtraciones, road to the final También, al parecer, ya se conoce un patrón Algún orden que está siguiendo y hay para sacar SBCs diarios Donde dan sobres y bueno, también tema de mercado Y muchos temas de que platicar, ya se lo saben Primero, que salió el día lunes Acuérdense que los días lunes es un punto alto del mercado Veremos de recompensa de Food Champions No salió gran cosa, ahorita vemos Y pues siempre que no hay buen contenido No hay ronda de sobres, el mercado tiende a subir Y le sumas que venimos de recompensa de Food Champions Que la gente se vuelve más rica Es normal que los lunes y martes, si no hay contenido Suba de precio el mercado Pero bueno, salió Timber Este se me había olvidado ponerlo en el anterior video Lo puse en la sección de comentarios Y al final, cuando me acordé Ya se había filtrado esta carta desde hace como 3 días Pero bueno, se me olvidó Aún así lo puse ahí en los comentarios Luego cualquier cosa que se me olvide O alguna corrección va a estar en los comentarios Pide una plantilla La verdad, la verdad Bastante rico ese Timber Claro, vale la pena A ver, por lo que cuesta Vamos a ver aquí en Food Bean Un 93% de la comunidad le dio like Y creo que está bien Tiene stats bastante interesantes 50 mil monedas Vamos a checar el tema de las stats Para el divice está bastante bien 5 de skills, madre del amor hermoso Alto medio No llega al 1.80 Es rápido Muy buena agilidad Es un tipo bajito Muy buena compuesta, eso sí La defensa está bastante bien Lo único malo es El cabezazo Que no me importa tanto Y la barrida Tampoco me barró mucho Muy buen físico Si hay forma de meterlo Tienes a Duy A Van der Sar Intranferible Tienes a Lisandro Martínez Quieres una plantilla divertida La Graveneta Creo que es una carta bastante interesante Por buen precio Tienes a Rubén Díaz Totti A Marquinhos Totti A Maldini A Varane Pues no lo haría Obvio Pero para un equipo divertido Si quieres probarlo Con un triángulo Vamos a checar Sobre todo Yo lo linkearía con un triángulo No pondría Fuller Divice Creo que el mejor triángulo sería Martínez Timber Y un portero icono O en su caso Van der Sar O Lo linkeas con un triángulo De Timber La Graveneta Y Un lateral Que podría ser Oguzo Que se puede Creo que obtener En hitos Porque el lateral izquierdo A menos que tenga A Tagliafico O sea Sería La forma De rodear A Timber Si no haría Fuller Divice Pero bueno Si no entran en su plantilla No se lo hagan ¿Para qué se lo hacen? Si lo quieren probar Lo van a rodear De tres holandeses O tres del aire divice Pues no está nada mal Ese Timber Creo que por 50k Al final del día Realmente lo que estamos pagando Porque es una media 87 Vamos a descontar El balón de media 87 El valor Vale 20 mil monedas Realmente estás pagando 30 mil Si no te gusta Pues al final Tiene ese valor De ser media 87 También ¿Qué tenemos? ¿Qué salió el día de hoy? Pues bueno Sacaron mejoras Player Picks Abrí bastantes en Twitch Acuérdense Twitch.tv Diagonal Closillo10 Ahí abrimos algunos De repente cuando salen SBCs Probamos A ver Qué tan chetados están Que sobre el icono Que Player Picks Realmente a mí Normalmente me van muy bien Estos Player Picks Abrí como unos 10 15 No tocó nada O sea Con problemas caminantes Pueden entrar a la suerte Mi recomendación es que hagan Sets No más de 10 Si hacen sets De 20 30 Creo que los nerfean bastante Si los quieren para el segundo equipo Pues no está mal Ni modo Tienen que hacer bastantes Player Picks Pero si es para el equipo 1 Recomiendo que hagan De poquitos en poquitos Esta también Esta mejora De 81 No 87 Rápidamente Este Player Picks Piden 9 oros Y 3 raros Así que no está nada mal A ver Chicle y pega Les toca una media También salió Este SBC de Foot15 Que hay algo interesante Da una ficha Que por cierto Enrique Gracias por el follow De repente dan follow Grabando en el stream Y pues bueno Ahí ustedes pueden dejar El follow en Twitch Y les mando ahí Un saludo En riguroso video Da una ficha De Future Star De Footverday ¿Cuántas fichas llevamos? Acuérdense El viernes se van a poder Canjear las fichas Anciano Aquí bueno Zahid Que siempre se la rifa Aquí poniendo Llevamos 8 fichas Son en total 24 Hoy solo salió Una Que fue en tema De SBC Que fue justamente Este de Foot15 Y aquí entramos Hablamos del patrón De la lógica Que está siguiendo EJ El orden De Tiene Posiciones tapeadas ¿Qué significa Eso de posiciones tapeadas? O que hay un slot Tapeado Una cosa Si estamos viendo Que por ejemplo Yo no he hecho uno Una posición tapeada Oculta No sé cómo Podría decirse En español Es Está el equipo Y hay un bloque Que está Con un jugador En este caso Foot15 Chelsea belga Es Hazard Y Están Poniendo Que todos los días Están cambiando Nuevamente de foot Ahora foot16 Y cambian Esa posición tapeada ¿Hay un orden? Pues al parecer Sí Vamos a checarlo Para eso Empezamos Desde FIFA 12 FIFA 12 Ahí sigue Y no sé Qué hizo bien Porque vemos Las portadas Para las portadas Me voy a pasar El otro lado Para que se vean Mejor Acuérdense Que la mayoría De gente Que juega FIFA Es de UK De Inglaterra Entonces vemos Las portadas De UK Era Rooney Y Wilshire Ahora En FIFA 12 Fue la posición Pediría una plantilla No sé De qué formación Y la posición Tapeada Sería Mediocampista De la Premier Inglés Y de Liverpool Eso es uno Y luego en FIFA 17 Yo creo que sería Royce Está también James Hazard Martial Y Royce Pero yo creo que Por ser la primera vez De que Uy Se cambió De que no fuera Siempre Messi Creo que Royce Será esa posición Tapeada Alemán del Dortmund En FIFA 17 Y así podemos ir Si quieren En siguientes videos Vemos quién puede ser Ese jugador De FIFA 18 De FIFA 19 Y si realmente Esta teoría Que estamos viendo Es una realidad O no Vamos a regresarnos Otra vez aquí A la posición Entonces Pueden echarle un ojo Por ejemplo Si va a salir Henderson A ingleses Raros Porque están pidiendo Media Media 80 Es bastante media 81 Ingleses De 80 para arriba De 81 para arriba De la Premier Raros Brillantes A descarte Pues creo que no hay riesgo Si no sale Ese Henderson No pasa nada Igual lo metes en Player Pick Si sale Creo que podrían Ganar que te gusta 300, 500 monedas O con mucha suerte Duplicar Y ya veremos Igual Si pasa con Royce Vemos con qué Invertimos Porque igual Casi Estos SBCs Que salen diarios Pues están dando Una ficha de Food Verde Que la mayoría De gente Se tiene que hacer Y hablemos de Filtraciones Aquí tenemos a Food Gozi Que últimamente Ha aparecido más En tema de Filtrar cosas Pero veremos Igual Hay que tomarlo Con cautela Nos dice Que en el equipo 2 Saldría Leimer El del RB Leipzig Creo que es De MSD Necesita un MSD Defensivo La Bundes Veremos si con 5 Pierna mala O 5 Skills También creo que Este jugador Este filtrador Creo que sabe Bastante al equipo 2 Dice que está caliente Para filtrar al equipo 2 Entonces Y todos los SBCs Que salen Veremos si en los próximos días O en las próximas horas Se decide filtrar todo También aquí dice Que no espera Que Fekir sea SBC Veremos si salen El equipo 2 Pero al parecer Fekir no será SBC Y ya Filtraciones De la bella Confía en la de Sheriff Nos dice Marque Champions Las Marque Champions Serán Liverpool Contra el Inter Aquí nos deja una pista Liverpool Contra el Inter De Milán Y también Es el lema Es del Paris Saint-Germain Entonces tenemos El Paris Contra el Real Madrid Y hablemos también De esto Player of the Month De la Ligue 1 Me preguntaban Muchos Sale Messi Sale Mbappé ¿Qué sucede? Voy a subir luego Una foto De que hicieron Tanto Mbappé Como Terrier Como Milik Mbappé marcó 4 goles Y una asistencia Terrier creo que marcó 3 goles Y una asistencia Y Milik 4 anotaciones La pregunta que tienen ¿Cuándo sale Klapp? Pues bueno Normalmente Los Players of the Month De la Ligue 1 Sale el tercer jueves De cada mes Eso significa Que tendrían que salir Por ahí Del 17 De marzo Acá va a salir La votación Entonces obviamente Este jueves 10 de marzo No va a salir Sería hasta el 17 De marzo Espero que sea Aquí la Mbappé El voto de público Es muy importante Yo votaría chicos Les recomiendo Que voten por Mbappé Cuenta 50% El voto del público Hay veces que La Premier Cuenta solo 10% Y en este Player of the Month Tiene un gran Porcentaje El público Así que voten Por Mbappé Terrier en Milik Les digo que sería Una carta horrible Y ahora Y ahora me van a hacer Algunas preguntas Ya hablaremos más adelante Si quieren de Lens Que puede pasar Con el mercado Si sale Mbappé Pero sé que mucha gente Va a tener la duda Cuánto le echas Aquí en el Mbappé Saldrá de delantero O saldrá de extremo Es la duda primero ¿De qué posición saldrá? Estuve viendo Y de los cuatro goles Dos fueron de delantero Y dos fueron de extremo Creo Lo que podría diferenciar Es que La asistencia que tiene Fue siendo delantero Espero que salga delantero Pero quién sabe Al final Como juega en todas partes Este Killian Extremo izquierdo O delantero Acuérdense Oye Klo ¿Por qué lo van a cambiar De posición? Por lo que hizo En la vía real Si hubiera jugado Un mes de extremo derecho Hubiera salido Un player de mon De extremo derecho Pero en la vía real Jugó dos partidos De extremo izquierdo Y dos de delantero Es importante la posición ¿Por qué? Si es extremo Va a ser más barato Que si fuera delantero Acuérdense Las cartas de posición Central Son más caras En el mercado Vean el precio De mané Que tiene un MCO Y un extremo Casi no hay diferencia Inclusive Que el extremo Es mejor en stats ¿Cuánto le calculo? Estoy viendo Que la diferencia De Mbappé Con respecto a Xbox Y Playstation Estamos hablando Que son casi 500 mil Mbappé Es muchísimo O sea Un SBC Podría ser bueno Para Play En tema de precio Y Xbox Podría ser carísimo Si es delantero Yo creo que Mbappé Tiene que bajar Un poco más Por el pánico ¿Qué le calculo? 2.7 millones Más o menos En Xbox Será carísimo 2.5 Mínimo O sea No veo que Mbappé Siendo delantero Con un punto más de media Que sería media 94 Aquí les puse Aquí les puse una predicción Del señor Kylian Mbappé Pim Tendrías stats A mi parecer Kylian Va a ser más 1 Más 2 A lo mucho en pase Yo creo que les digo Tiene que costar Sí o sí Más que el IF Formado Queda unos días Que sale En sobres Pero les digo De una vez Va a ser caro Así que si ustedes Piensan hacérselo Empiezan a guardar Sus medias Y empiezan a guardar Sus sobres De swaps Si pueden tomar Si quieren El de foot verde Y el 7 por 86 Porque barato Barato No va a ser Kylian Mbappé De una vez les digo Links no invertiría Cuando sale un ESC tan caro Normalmente los links No suben mucho A menos de que no tenga Ningún link Porque Mbappé Es facilísimo Francés De la liga francesa Es facilísimo De linkear Del París Marquinhos Hakimi Messi Inola Abid y Pelé Entonces No es difícil Linkear A Kylian Mbappé Igual Ya veremos En mercado Cómo se comporta Porque esta carta Saldría en una semana Un poco más de una semana Semana y media Y veremos A ver si baja el IF Y esperemos que EA Se dé cuenta Si baja el IF Pongan el SBC Más barato Pero ojo Si es que gana Hechos en el escenario Si es que gana A ver si no Juegan cubano Y sale Terrier O Milik Player of the Month Y hablando del PSG Vean lo que Ha sonado en la comunidad Y lo que ha puesto Sheriff No puedo creer Que Messi Oro No tenga 5 skills Y Por qué Ronaldo Oro No tiene 5 de pierna mala Se ha rumoreado en la comunidad Que al parecer Messi saldría En el equipo 2 De los Food Verde Y seguramente Tendría 5 skills También podría ser De las cartas Más caras Que rompería el mercado Como lo hizo Ronaldo Que sorprendió a todos Y que bueno Cada vez toma más El rumor De que probablemente Messi si salga En el equipo Food Verde Ya veremos Los lunes suele ser Un punto alto Del mercado Porque venimos De recompensa De Food Champions La gente Recoge monedas Y cuando no hay contenido Bueno Se aburre Y dice Pues va a comprar cartas Y el martes También suele ser Un punto alto Si no hay contenido Es importante Hoy prácticamente No hubo nada Solo fue Timber Ahora De los rotos de final Vamos a hablar Solo al partido Del martes Y luego ya lo veremos Del miércoles Porque también El partido del martes Nos sirve como referencia Para saber Qué puede suceder Con las cartas Del miércoles El martes juega El Bayern Salzburgo Y el Inter Contra el Liverpool El Bayern Aquí está importante Ojo Si el Bayern Tiene que ganar Para clasificar Es decir Si el Bayern clasifica La fuerza tiene que ganar Tolizo va a ser Media 90 Ojo al tejo Ahora Si leemos del viernes Tolizo costaba 190 mil 180 mil En ambas plataformas En Xbox no subió tanto Pero en Play Subió casi 30 mil monedas Va por las 40 mil monedas Ya subió bastante Ahora Qué suele pasar En años Anteriores En fiestas anteriores Con los rotos de final Cuando un equipo Es tan favorito Y estamos de acuerdo Que el Bayern Es favorito A ganar el Salzburgo No será fácil Pero es el favorito Para ganar Cuando gane el favorito Todo el mundo espera Que pase eso Baja de precio Dice Pues va a ganar Pues si Gana y baja de precio Porque todo el mundo Estaba esperando Que ganara Y venden al mismo tiempo Eso creo que puede suceder Con Tolizo Ahora Está el factor De que Va por la doble mejora Eso es otro Otro tema Aún así Yo creo que Tolizo Ya subió mucho Quieren jugar a la segura Yo lo vendería Yo lo vendería Si quieren jugar a la segura Porque Qué pasa Si Matt Mete gol Primero al Salzburgo Tolizo Yo creo que te baja Unas 15 20k Ya de que el Bayern Remonte Pues otra cosa El Salzburgo No juega mal Y el Bayern Defiende muy mal Entonces Si no quieren jugar a la segura No quieren arriesgarse Pues vendan antes En el partido Si ustedes dicen Yo creo que el Bayern Marca primero Pues ahí puede ser Que si marca gol El Bayern primero Tolizo todavía Suba un poquito más Y ahí se vende Pero bueno Igual vamos a checar Qué sucede Sobre todo Si gana el Bayern Esta doble mejora De Tolizo A ver si impera La lógica De que todo el mundo Espera que gane el Bayern Y cuando gane Baje O la doble mejora Sí puede tener Una repercusión De que la gente diga No sabes qué Me vale madres Tiene doble mejora Y lo compro Y ahora Hablemos del Liverpool Contra el Inter Alex está barato A precio de media Porque nadie confía En el Inter El Liverpool Creo que es candidato Al título ¿Qué pasa? Si el Inter Hace la heroica Creo que tiene que ganar 3-0 Si gana 3-0 O por 3 gol La diferencia Alexi se duplica De precio Ahí sí Alexi está barato Porque nadie confía En el Inter Ahí entonces Es el tema A diferencia de Por ejemplo Mané Que Mané Vamos a ver el precio De el viernes ¿Cuánto estaba Mané? Costaba más o menos ¿Qué te gusta? 1.7 1.65 Y ya subió prácticamente En Xbox No, si en Xbox Va a llegar a ser un problema 1.8 Subió casi 200.000 monedas En ambas plataformas Más o menos Subió bastante Vamos a lo mismo El Liverpool Donde empate O sea, el Liverpool No tiene que ganar para pasar Pero donde empate El Liverpool Pasa De ronda Pero Mané No tiene doble mejora Es importante Si el Liverpool gana Pues sí va a tener 94 este Mané Pero donde no Cuidado Cuidado Porque el Liverpool Sabe que no tiene que ganar Para pasar de ronda Entonces Vamos a lo mismo Si marca gol el Liverpool Puede ser que sea un poquito más Mané Pero no quieren arriesgarse Vendan antes del partido Es lo que yo haría Ya lo haremos más adelante Qué pasa con Kimpempe Con Bale Los partidos del miércoles Pero vámonos con calma Vamos a ver qué pasa Para tomar de referencia Los partidos del martes Ustedes dejen en los comentarios Qué creen que suceda Con las cartas que juegan el martes Suben, bajan Dependiendo si ganan o pierden Si tienen la doble mejora Va a estar interesante Fuera de ello Veremos a ver si El martes meten algo Esperemos que ya saquen un SBC Casino Les digo La bolsa de basura En FIFA 21 Salió 24 horas Antes de que se fuera El equipo 1 Aquí yo también me había equivocado El Player Pick Econo Medio Se va el miércoles Y ahora que era el martes Se va el miércoles Entonces Esperemos a ver si el martes Meten No sé Una bolsa de basura O algo así Y el miércoles A ver si renuevan Este Player Pick Econo Medio Igual si tienen medias EIF Las vendo Mientras no saquen SBC No van a subir Si tenemos contenido Martes Y miércoles Interesante Repetible Pues bueno Las medias tendrán que ir subiendo Poco a poco Vamos a dejar el video Hasta aquí Recuerden suscribirse De dejar su like Les recuerdo que también Hacemos directos en Twitch Twitch.tv Diagonal Claudeño 10 Ahí abajo Está en la descripción Hablamos de invitaciones De lo nuevo Y de todo lo que va saliendo De Ultimate Team Veremos que pasa Semana de Champions Y semana de Roto Y de Final Un saludo Y bye ¡Suscríbete!